¿Qué es la edificación? Que deje de retirar las células y a partir de ahí se conservan esos nutrientes de alta calidad que queden disponibles para el animal y que no se consuman durante el proceso de edificación por efecto de respiración. Nosotros tuvimos... Bueno, esto un poco... No vamos a pasar el largo, porque Federico lo estuvo comentando. Simplemente yo lo quería mostrar. Este es el mercado de medienfarradoras y de rostrofarradoras. Como ha crecido fuertemente la aparición desde el 2008 del mercado de medienfarradoras y acompañado de este crecimiento, lo acompaña el crecimiento de las ventas de cegadoras. Esto demuestra que quien quiera hacer calidad, quien la ve clara, en gente, en empresas de alta tecnología, quizás también con capacidad financiera para tenerlo, ha aplicado y ha copiado este aumento en la comercialización de medienfarradoras. Se ha visto copiada por la aparición desde el 2008. Nosotros en la medienfarradoras es un segmento absolutamente distinto, no compite, es un segmento más local. Lo que queremos mostrar es que se viene, y la tendencia la estamos alentando desde todos los estudios del sector público, del INTA y del sector privado, de lograr trasladar esas tecnologías que utiliza la medienfarradora, también a la rostrofarradora. Vamos a empezar a hacer un cambio radical en la Argentina en el uso del heno. Un heno que realmente nos aporte nutricionalmente cosas interesantes y deje de ser solamente un rollo, por ejemplo, vendido al bulto por fibra, sin aportar calidad. Y después al final, yo lo que les voy a mostrar, la incidencia económica que viene en este mundo. Bueno, mi intención ahora es hacer algunos consejos, algunas características de lo que son las rostrofarradoras, y un poco vamos a usar, de ejemplo, los trabajos que se hizo desde INTA, en sucesivo de ensalos a realizar Marcos Juárez, tanto con la Moticor 8520 como con la Línea N. Bueno, el primer punto clave es realizar el heno en la humedad. Así como en el momento de corte, claro, en el estado fenómeno de colectivo, porque incide absolutamente en la calidad inicial del heno que íbamos a obtener, y de ahí empecemos a pagar la calidad por pérdida o demás, acá el punto clave es el tema de la humedad. Siempre lo que se aconseja desde INTA es trabajar en humedad del 20 al 17%, y esa ventana podría ir hasta el 14%. Si trabajamos en una humedad del 20 al 17%, es importante que el rollo no tenga tanta compactación, es decir, dejarlo un poco flojo, porque hay que recordar que, si bien el corte dio leneficación, se realiza al 20 al 17% de humedad, ese rollo luego se va a estabilizar en 15% de humedad, y esa humedad que sigue saliendo de la fibra va a quedar entre las partículas y no va a generar un ambiente propicio para un gobierno. Entonces, cuando si trabajamos cerca de entre 20 y 17% de humedad, es importante hacerlo con menos compactación. Ya si logramos entrar en un momento más óptimo, en el 18%, el 17% y hasta el 14%, se puede dar mayor compactación, con lo cual logramos meter más kilos por volumen, hacer un beneficio de transporte, y a la vez logramos rollo de una consistencia interesante que nos va a traer amplios beneficios, sobre todo en el momento de la guarda del rollo, por menos del 14% ahí ya es crítico. Nosotros lo vencedor que hemos realizado, las mediciones hispanas absolutamente, las pérdidas, ahí se pierde realmente una alta cantidad de hojas si pasamos por debajo de la humedad. Entonces hay que tener mucho cuidado, dejar de edificar, esperar que revenga el cultivo, o sea la gavilla, para continuar realizando rollos si nos vamos por debajo de cada 10%. Para ejemplo, digamos, un rollo cortado en un momento oportuno, o sea un momento fisiológico de cultivo cortado entre botón, flora y 10% de floración, se ha obtenido, edificando al 18% de humedad, que es lo óptimo para nosotros, se ha obtenido rollos finales con 20% de proteína, y en cambio cuando ese rollo se realiza con un porcentaje de humedad del 14%, ya la cantidad de proteína que se tenía por kilogramo bajaba del 20% al 17% en el rollo final. Y hay, cuando si no íbamos del 14% de humedad al 13%, ahí realmente cae drásticamente el porcentaje de proteína. Entonces parecen cosas locas, o sea, o sea, científicas, o no sé, o solamente que se le ocurra destruirlo, hay la infernativa en INTA, pero realmente sí, para caer drásticamente la cantidad de proteína, eso es cuestión que tenemos que tener en cuenta. Ahí se ve, por ejemplo, en lo que hicimos acá con Montecor, nosotros le ponemos un pañal, se ven las pérdidas, recoges eso, es absolutamente ojo. Y en esto es fundamental hacer un cambio de proceso. Si queremos obtener resultados distintos, hay que empezar a hacer las cosas distintas. Y medir la humedad es clave. Hay numerosas marcas nacionales que están ofreciendo medidas de humedad manuales, y ya se está trabajando, incluso de acá de Montecor, para tener incluido ya el medidor de humedad dentro de la rota de farladora, y eso es este trabajo, estamos haciendo un trabajo muy común. Eso es muy importante porque nos va a facilitar hacer realidad este control de humedad. Pero también si no contamos con eso, un medidor de humedad no es caro al lado de cuando se compra una máquina. Si hacemos algo en la rota de farladora, tratemos de inmediatamente estar adquiriendo a un sistema de medición de humedad lo tenga la máquina o por afuera. Esto, bueno, la medición se hizo de las pérdidas. Esto es un poco para comentarles. Por ahí, un consejo, digamos, en cuanto a la altura del recolector. Cuando nosotros, bueno, realizamos el ensayo, nosotros detectamos que obtenemos menos del 3% de las pérdidas en el recolector de la rota de farladora, lo cual es absolutamente adecuado, está por debajo del 4% de tolerancia. En ese sentido, es importante tener en cuenta la altura del recolector. Para no dejar material sin recoger y a la vez, para tampoco excederlo en la altura y estar levantando tierra que contamine ese problema. La altura aconsejada es 12 milímetros por debajo de la altura del corte. Confección de, digo, correcto, llenado de la cámara de compactación. Aquí vamos a ver cuál es la forma de trabajar la cámara de compactación, el recolector en las máquinas puede tener igual ancho que el de la cámara de compactación o puede ser un poco más ancho como lo vamos a ver en la galiniana que tiene unos infines que luego acompañan material hacia adentro. Entonces, el recolector es más ancho que la cámara de compactación. En una máquina, como la existe en la gran mayoría en que el recolector es igual ancho que la cámara de compactación, lo que se debe realizar es realizar giros giros cerrados digamos hacia la izquierda en primer lugar o hacia la derecha como elijamos para llenar si lo vemos hacia la izquierda aquí llenando la parte derecha el rollo y luego de 10 segundos de andar hacia el giro contrario hacia el aire en forma abrupta. Lo que hay que evitar es hacer un zigzagueo que bueno ahí tenemos imagen ese zigzagueo tenemos que evitarlo porque el efecto está en la calidad del rollo que lo tenemos. O sea, realizar este tipo de trabajo nos va a permitir tener un rollo con los bordes firmes firmes que le va a dar una consistencia que no va a provocar ese rollo fofo que si lo vamos a tener cuando tenemos un zigzagueo en la comparación del mini. Para esto también nos es utilidad trabajar con la consola que nos va avisando en la cabina con qué parte del rollo es necesaria llenar la luz. En este tipo de máquina que tiene el recolector del mismo ancho que el de la cámara es importante lograr gavillas de la mitad del ancho del recolector. Si el recolector tiene un 1.20 de ancho tratar de tener una gavilla de la mitad de ese ancho para poder realizar el trabajo correctamente. Luego están los recolectores como decíamos recién tipo de la gala linea que tiene unos infines hacia el costado y eso por ahí facilita el trabajo en el poder de derecho con una gavilla bien cargada de buena cantidad de volumen de material sin tener que hacer esos movimientos y evitar también como antes el zigzagueo. Es importante para comentarles que cuando vayamos a realizar el rollo aparte de ver el tema de la humedad que recién mencionaban que tengamos gavillas de un buen volumen. Esto nos va a afectar en una buena confección no solo de la confección de rollo en su conformación sino también en el tema del consumo de combustible. Por ejemplo gavillas donde el óptimo sería para la Montecor 520 nosotros vimos que el óptimo estaba entre 3 y 4 kilos de matriz seca por metro lineal. En cambio para la lineal por ejemplo puede ser un poco más 4 a 5 kilogramos de matriz seca por metro lineal. Ahora si tenemos una gavilla muy delgada con poco volumen vamos a estar circulando por el terreno en demasía para confeccionar un rollo y por ejemplo una gavilla que tenga un kilo de matriz seca por metro lineal solamente nos está incrementando el consumo del combustible en un litro por tonel de matriz seca. El sistema atado sistema atado en la máquina transformadora básicamente tenemos dos sistemas atados el sistema de hilo y el sistema de mar El sistema de hilo el 100% de las máquinas ya vienen con el sistema de doble aguja y algunas de ellas cuentan con el sistema de doble brazo lo que permite bajar esas 36 vueltas de hilo es rebajar el tiempo de atado bajar por la mitad y a la vez ir realizando un atado de afro hacia adentro permite una mejor terminación de rollo y la red lo que permite es bajar ampliamente esos tiempos de atado y lo que logra es aumentar la capacidad de trabajo por supuesto la diferencia económica estamos notando 16 pesos el atado con hilo por rollo y 26 pesos el atado un red eso más menos dependiendo de la marca como sigamos pero lo importante es acá el efecto la terminación que tiene un rollo y luego reduciendo la cantidad de pérdida a la vez por la cantidad de vueltas que da el menor manoseo que tiene el material y a la vez el tiempo ahorrado es muy importante se baja por ejemplo por el tiempo de confección digo de atado un rollo con hilo de 40 a 50 segundos el tiempo de atado se baja a 10 a 12 segundos con 30 ¿bien? otro también por ahí es el uso del procesador de fibra ya hay distintas marcas distintas máquinas que están ofreciendo este procesador de fibra la linea acá la presenta después lo pueden revisar el sistema procesador de fibra está constituido por un rotor con estrellas apareadas que están dispuestas en forma helicoidal que empujan el material se encuentra atrás el acarregador empujan el material y lo fuerza a pasar por un sistema de cubas semicirculares dentadas que lo que logra es un corte sísal eso lo que hace ofrecer un rollo malo bebeado que es la fibra ya trozada para utilizar directamente el campo facilita mucho después también permite bueno ahí vamos a ver los canafillos para anticipar o sea permite ya tener la fibra cortada con 7 a 15 centímetros de largo ustedes van a ver acá voy a volver las cuchillas se encuentran a 7 centímetros de distancia 6 7 centímetros de distancia de tener la marca y el borde la última cuchilla contra la pared tiene 11 centímetros esto nos está ofreciendo finalmente fibras cercanas de 15 centímetros de largo en los bordes lo que busca eso es darle consistencia que no pierda la consistencia del rollo por estar cortado y bueno y también demanda la utilización de red lo que permite esto entonces es tener una fibra ya trozada la podemos utilizar directamente en un mixer horizontal con una pequeña determinación trozada para esa fibra de 15 centímetros sí tiene su limitante que justamente por esa fibra de 15 centímetros se puede cargar hasta 250 kilos nomás en el mixer es más o menos lo que hemos probado nosotros y no se está observando pérdidas importantes en la cámara por estar trozada la fibra en cuanto al consumo incremento el consumo de combustible en el momento de confección de rollo de 2,5 litros por tonela de matriz seca de todos modos ese combustible que estamos perdiendo allí lo recuperamos al momento de utilizar el mixer vertical bajando de 2 a 3 minutos el tiempo de trozado pero al final no vamos a utilizar eso sino digamos logramos bajar ese consumo también 2,5 litros por metro por tonela de matriz seca con el cual recuperamos ese gasto de combustible así se ve como queda la materia es el rollo cierto computer se realiza el corte de la malla simplemente y luego la pala lo empuja y ya lo puede trabajar en forma simple y cargarlo en un mixer racional fácilmente ahorra tiempos y inventarlo efectivamente el sistema de pesaje de rollos eso es otro elemento que se está incorporando en las máquinas que está todavía trabajando la gente de Montevideo lo está trabajando es un sistema que nos permite pesar los rollos una vez que han sido confeccionados y permite luego va a permitir digamos tener un mapeo de digamos de rendimiento en el lote lo que es muy útil para hacer el manejo dirigido de zonas ¿cierto? de fertilización futura densidad de siempre y demás esto es importante también al momento de sacar los rollos retirar rápidamente el rollos del campo a veces lo dejo varios días y tiene este efecto sobre la pastura que es la complicación en el rebrote ya estamos perdiendo el rebrote futuro o sea estamos afectando del futuro de esa pastura pero también tiene el efecto de mayor exposición del rollos a los factores meteorológicos y eso es pérdida de calidad ya para ir cerrando un poco del tema de estos consejos el momento de la guardia y esto es importante esto es importante lo digo porque nosotros vemos mucho una ruta que no se hace y es importante empezar a cambiar no sé si vos Juan después lo vas a mencionar la camisa que se pierde es 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 un tema importante después Juan lo menciona pero no le quiero sacar letra pero en esto es importante hacer el tapado de los rollos hacer tapado hasta la mitad para que pueda ventilarse dejarlos sobre troncos ¿sí? y siempre en un terreno que sean de fácil escurrimiento una orientación norte-sur así lo va en el sol de la manina de la tarde y siempre las caras por supuesto planas unidas eso está superado todo el mundo lo realiza así pero es importante empezar a tapar el rollo y acostumbrarse a hacerlo pince una metodología que no se discute dentro del campo hola hola no digo de putrefacción que esa es la parte que tenemos abajo sino esa parte que toma un color pardo pardo oscuro muchas veces que tiene como placas internas de color blanco o negro que son las esporas y los hongos que están viviendo adentro ese material ya está totalmente indigestible debe tener 70, 80 de FDN o sea prácticamente no sirve y encima patea en contra justamente por la cantidad de hongos que tiene que encima después lo va a tener que desintoxicar el hígado o sea prácticamente lo que tenemos ahí es casi un 50 un 40 un 50% del peso total del rollo que ya está perdido o sea de lo que ustedes de un valor de 400 500 pesos por rollo ustedes han perdido 200 250 pesos tranquilamente ya por cada uno de los rollos comprados o hechos pongámosle el precio que tiene que ver ustedes un auto siempre cuando ustedes van a vender un auto o van a comprar van a viendo cómo está el precio del mercado o sea por más que yo lo haya hecho que tenga un valor de confección distinto pero el valor intrínseco que tiene y ni pensar si le damos a la productividad que puede ser el litro de leche o kilo de carne asociado a la buena labor que hagamos con la nutrición con ese rollo es muchísimo mayor el valor entonces ahí hay un punto importante que tenemos que darle tenemos que valorizarnos nosotros como productores ese es el tema si nosotros no nos valoramos como productor tampoco valoramos lo que estamos haciendo ese es el cambio de mentalidad tenemos que ser empresarios en ese sentido y no solo preocuparnos por la producción por ser productivos pero sino también por ser empresarios y darle valor a nuestro trabajo y al esfuerzo que estamos haciendo y al capital invertido que tenemos entonces es una forma de humanamente valorarnos nosotros mismos que no lo estamos haciendo no estamos pensando en función de eso por eso estamos llegando a perder un 50% de lo que tenemos almacenado y no le damos bolillas no lo sentimos realmente es como si se nos hubiera cortado el sensor en el bolsillo ahí no nos duele y ahí está el gran error por eso todavía cortamos las hélices por eso estivamos los materiales afuera por eso pasamos los matrillos en cualquier hora porque no analizamos esos puntos porque pensamos que eso no es pérdida para nosotros total queda en el campo es un error terrible estamos perdiendo de producir muchísimo dinero bueno gracias bueno es claro aparte si pensamos que estamos perdiendo 15 centímetros a lo largo del rollo por lo menos en gran parte de la curva arriba y abajo esto pertene cantidad de material importantísima y si lo metemos dentro del mix estamos metiendo micotoxina al animal y eso lleva también una baja de productividad de leche y carne recuperación por recuperación o manejo del animal interior acá el tema dos cosas más trata de respetar siempre el metro metro y medio entre entre los entre las dos entre líneas de rollo y bueno y bueno hace etapa importante empezar a hacer estos cambios porque nosotros vemos que hace 40 años estamos con algunas que los índices productivos de la argentina en leche y en carne no cambian al ritmo que vienen cambian y creemos que hay muchas cuestiones que dependen de nosotros mismos y de la eficiencia que podemos meter al campo todo esto entonces hemos hecho un pasaje en el proceso de unificación hay que pensar en un proceso un proceso como puede ser el que hace acá en la industria de Montecor haciendo una máquina cada etapa se tiene que medir aquellos aspectos que son claves que son puestos de botella y que tienen que ser medidas y suficiencias esto tenemos que tomar de igual como el precio de los homos de campo tener claro que es un proceso y que los distintos aspectos tienen incidencia económica hay que simplemente repetir repasar rápidamente el alto de corte a 7 centímetros el botón floral o sea 7-5 centímetros el botón floral como momento el botón floral al 10% de enfloración el momento de entrar al lote hay que irlo viendo el lote cuando se va rimando ese momento fenológico ya en el rastrillado eso un poco tener cuidado con la velocidad del rastrillo el rastrillo siempre va a 12 kilómetros por hora ¿qué nos ocurre el rastrillo? el cuello de la botella nuestro está siendo la planta enfloradora entonces no vayamos a 12 kilómetros por hora si por kilómetros por hora que avanzamos desde 7 kilómetros por hora para arriba cada kilómetros por hora de más que hacemos estamos perdiendo 5% de ojo 5% de matriz que la mayoría es ojo estamos perdiendo de calidad o ir rápido y a la vez entrar en un momento de 35-40% de humedad y todo esto no lo podemos mover ojo tenemos que tener un medio de humedad hay gombras un medio de humedad el tema enrollado como repasamos rápidamente lo clave por ahí enrollado es el porcentaje de humedad en eso sí el momento de recolección trata de que no quede el rollo en vano expuesto a las condiciones climáticas y afectando el futuro rebrote en el lodo todo esto nosotros tratamos de poner un número para que ustedes vean que esto no es solo ciencia y poesía sino que esto por ejemplo lo estoy comparando un proceso realizado solamente mejorando la tecnología de procesos o sea poniéndole foco estar arriba de las tareas sobre todo en los puntos clave de decisión cuando corto con que humedad entro a hacer el rastrillado con que humedad entro a hacer el heno la confección nosotros en esa diferencia entre realizar bien un heno y realizarlo mal estamos obteniendo una cantidad por kilogramos matricio con 7,8% de proteína esto depende como se entiende o sea la diferencia entre hacer un rollo bien ese proceso que dijimos con todos esos cuidados y hacer el mismo proceso quizás como con los defectos juntando los defectos que se ven comúnmente cada uno por ahí poder incurrir en un defecto y no en todo pero bueno creo que si ponemos foco a detectar cuál es la diferencia que se puede lograr haciendo el bien el heno y haciéndolo mal el único cambio de tecnología que tuvimos ahí que puede ser la trampa digamos de incorporarse cegadora contra desmalizadora de todo modo esa trampa se va a licuar ahora cuando vean la ventaja económica que genera nosotros obtenemos obtuvimos a partir de de ese 7,8% más de proteína en el rollo final un rollo de 20 21% de proteína contra un rollo de 13% de proteína cuando cuando realizamos el proceso así nomás como podemos sin tener los cuidados y también en lo que es energía tenemos 760 megacalorias 0,76 megacalorias más también por kilogramos más de cero eso pensando en un rodeo un tambo el tambo probablemente de la Argentina tiene 157 barras produccionalmente en lactancia ese rodeo pensando en una inclusión en la dieta de de cero del 16% de heno estamos obteniendo una diferencia al año viendo la cantidad que consume al año cada vaca multiplicándola por 157 vacas estamos obteniendo un consumo de heno de 210.000 kilos de heno en ese tambo 157 vacas lo que representa entonces la diferencia de si ese heno es bueno o es malo por el proceso es una diferencia de 16.449 kilos de proteína y 160.000 megacalorias de energía y eso es plata y eso es plata porque esa diferencia la tenemos que descubrir con el péler y con grano de maíz digo el péler y el grano de maíz porque es lo que más se utiliza pero también podemos hacer comparación con burlanda y ahí lo vamos a ver si esa diferencia de energía y proteína la cubrimos con el péler y grano de maíz termina siendo esos 37.600 kilos de el péler y 12.880 kilos de grano de maíz al año y no estamos solamente coincidiendo la energía en el maíz y la proteína en el péler estamos coincidiendo toda la proteína y toda la energía que ofrece el péler y toda la energía proteína que ofrece el maíz al precio de hoy que hoy está un poquito más ya de la tonelada de maíz y de péler estamos obteniendo un buen adeficio económico a lo largo del año por usar heno de buena calidad con respecto al heno de mala calidad de 112.000 pesos por tener que por hacer un buen heno valorarlo nutricional como aporte nutricional y no considerado solo como fibra y nos permite eso ahorrar una cantidad de suplementos de maíz y éxito de soja que en este caso nos da 112.000 pesos si esa comparación la hacemos con Bullland que es un producto que se viene fuerte con cierta limitación con mis ticotoxinas que está teniendo algunos problemas que es el subproducto del bioetanol de maíz esa diferencia es menor se ven 74.000 pesos pero eso nosotros diríamos bueno son interesantes esos 74.000 pesos solo por poner un poco más de foco a hacer ciertos controles que a veces no se realizan y empezar a hacer unos cambios esos 74.000 pesos 112.000 pesos que son por años no van a permitir pagar una cegadora no van a permitir pagar la tecnología que usted quiera nosotros acá no venimos a vender nada pero sí queremos que la Argentina empiece a mejorar mejorar su tecnología que están disponibles o sea que sea un país fuerte líder en la producción de heno y por supuesto en definitiva líder en la producción de carne y leche conceptualmente puede pasar lo que sea me puede gustar el gobierno no me puede gustar el gobierno el que viene me puede pasar lo mismo y el anterior y el anterior lo importante es que veamos ponemos el foco en nosotros 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 gracias a los días que realizamos de Uruguay y demás ven otros países que también botean bastante o pueden encontrar muchos problemas afuera y no en sí mismo el productor pero es importante darnos cuenta que tenemos en la manija tenemos parte de la manija de la sartén para poder mejorar el proceso y que eso sea plata y que justifique la ventaja de la aplicación de ciertas tecnologías eso es todo les agradezco ahora Juan le va a dar una charlita corta también de lo que es la parte de Mixer y ya nos iremos para el camino gracias